Pues sí, aquí estamos tratando de entrar a este mundo de la programación y sobre todo invitarlos, pero que al mismo tiempo ustedes también sientan esa pasión, sientan esa energía y esa vitalidad que nos da el poder hacer un programa. Gracias, Josefina. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Perfecto. Bueno, primeramente, lo primero es que queremos con esto precisamente es que perdamos el miedo, ¿sí? Perder el miedo a la programación. Todos, todos podemos programar. Inclusive por ahí hay un video en el que dice que todos deberíamos saber programar porque no solamente es para dedicarnos a eso, sino que también podemos en un momento dado desarrollar otras cosas. Otras habilidades que a lo mejor no teníamos pensados o planteados en un momento determinado que podíamos hacerlo. Entonces, lo que hoy nos lleva a decir, bueno, pues vamos a ver un lenguaje de programación, que es la manera en la que la computadora nos va a entender. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros no sabemos nada? Vamos a partir de ahí. Vamos a partir en que no conocemos ni siquiera que es un lenguaje de programación para perderle el miedo. Aunque todos, en algún momento dado, lo hemos visto. Hemos visto cuál es la consecuencia de hacer un programa. Desde el momento en que estamos viendo esta presentación, estamos viendo esta videollamada, estamos en Facebook, es un programa, ¿sí? Y entonces, por eso no hay que temerle, sino hay que al contrario, apasionarnos y decir, vamos a programar. Muy bien. Por eso es la bienvenida a Python. Y bueno, vamos a empezar diciendo por qué Python. ¿Primeramente, qué es? Bueno, es un lenguaje de programación. Para que la computadora nos entienda qué es lo que queremos decirle, primeramente, tenemos que hablar su lenguaje, porque tiene un lenguaje. Así como un idioma que nosotros tenemos que hablar, a lo mejor cuando vamos a otro país, cuando queremos hablar con la computadora, también tenemos que hablar un lenguaje. Pero este es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Una de las características básicas de Python es que es sencillo, ¿sí? Y eso da pauta para que a aquellas personas que nunca han programado se sientan programadores, digámoslo así, o se sientan bien al saber que la computadora les está entendiendo. Vamos a ir deshojando poco a poco qué queremos decir con interpretado, qué queremos decir con lenguaje de programación. Para ello, primeramente, como ya lo habíamos mencionado, vamos a definir qué es un lenguaje de programación. Bueno, así como cuando nosotros platicamos con alguien, existen ciertas reglas para podernos comunicar, pues también existen esas reglas para poder comunicarnos con la computadora. Este lenguaje está constituido por símbolos y reglas formalmente especificados que le permiten a un programador escribir secuencias de órdenes y algoritmos a modo de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora. Entonces, si yo quiero mandar un mensaje a la computadora y quiero que ese mensaje se vea reflejado en mi pantalla, yo tengo que mandarle esa orden. ¿Sabes qué? Imprímeme. Imprímeme esto y quiero que aparezca en pantalla. Lo mismo hacemos cuando imprimimos un documento. Entonces, quiero imprimir, le doy en el botón de imprimir, automáticamente me sale una ventana y ¿qué hace la ventana? Me pregunta de qué página, qué página, cuál va a ser el tamaño de la hoja, todas esas características se las doy, le doy imprimir y físicamente envía la señal para que ese documento salga en mi impresora. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos el lenguaje de programación. ¿Y qué es interpretado? Bueno, primeramente nosotros podemos decir que cuando nosotros hacemos un programa pasa por un proceso. Yo lo escribo y ese proceso usualmente se le llama programar y después yo voy a compilar ese programa. Usualmente los que han trabajado con algún otro lenguaje de programación lo ven de esa manera. Es que yo voy a compilar mi programa, ¿sí? Pero Python dice, no lo voy a compilar, lo voy a interpretar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va a ejecutar directamente las instrucciones que yo le dé. ¿Sí? Entonces, sin una previa compilación. Y entonces, esto precisamente ayuda a que yo estoy escribiendo y puedo ejecutar mi programa. ¿Cuál sería la diferencia? Como ya vimos, que compilar es la manera en la que se va a traducir el código fuente, o sea, lo que yo le dije a la máquina que hiciera, eso se va a traducir a lenguaje máquina. Que ella, en este caso, que es el lenguaje binario, el binario está compuesto por unos y ceros, ella lo va a entender. Y una vez que se compila este programa, entonces ya lo va a ejecutar. Y una vez ejecutado, pues ya podemos verlo en nuestra máquina. Y sin haber hecho ningún cambio, yo ya puedo ver el resultado de ese programa. Normalmente, cuando nosotros compilamos, tenemos la ventaja de que los errores de sintaxis se nos dan en el momento de compilación. Sobre todo en esa etapa en la que estamos empezando. Pero los errores de lógica, nosotros usualmente lo identificamos cuando ya se ejecuta el programa. Es decir, que ya veo en ejecución mi programa y entonces observo que no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué tal si yo le dije, súmame dos números y en vez de sumarlos, me dan el resultado correcto, me hace la resta? Quiere decir que allá hay un problema de lógica, porque el programa se llevó a cabo correctamente. Simplemente está sucediendo que en vez de darle a lo mejor el símbolo de más, le di el símbolo de menos. Entonces, esos errores son los que nosotros podemos encontrar. Ese es el de lógica y en este caso el de sintaxis. Pero, ¿Python de qué se trata? Bueno, Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Nuevamente, lenguaje de programación ya vimos de qué se trata, ¿sí? Ahora, este lenguaje de programación, bueno, últimamente está siendo muy utilizado, ¿sí? Mucha gente lo ha adoptado precisamente porque tiene mucho soporte, pero también porque nos permite realizar algunas cosas, sobre todo de inteligencia artificial, lo que no es que no se puedan llevar a cabo en otros lenguajes, sí, pero ya existen librerías y sobre todo existe una comunidad que le da soporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Ahora, cada lenguaje de programación tiene un paradigma y un paradigma es un modelo. Obviamente, todo viene de las matemáticas, sí, pero no se asusten, no las vamos a ver, solamente es decirles que un paradigma es un modelo. O sea, que Python me soporta, por eso es orientado a objetos o me soporta programación imperativa y en menor medida programación funcional. Y, bueno, entonces surge la pregunta, ¿y qué es un objeto? ¿O qué es eso de programación orientada a objetos? Bueno, no es otra cosa más que yo todo lo que quiera crear en mi lenguaje de programación va a ser basado en clases. Bueno, ¿y qué es una clase? Ahora viene esa pregunta. Una clase es un molde. Hame cuenta que ustedes tienen un molde de un pastel o de una gelatina. Y siempre que colocan todo lo que el pastel, ya sea de chocolate, de vainilla, si lo colocan en ese molde, ¿qué pasa? Siempre va a salir de la misma forma, ¿sí o no? Mi molde es mi clase y mi pastel son los objetos, ¿sí? Ese pastel va a estar muy sabroso, ¿verdad? Pero ese pastel es mi objeto que tiene características singulares. Ahorita dijimos, y no es para que les dé hambre, ¿verdad? Dijimos, ¡ay! Si hago un pastel de chocolate o uno de vainilla, ¿sí? Cambian los ingredientes, aunque el modelo sea el mismo, ya el sabor cambió. Ahora yo tengo uno sabor vainilla y uno sabor chocolate. Y puedo tener uno sabor fresa y es del mismo molde. Con ingredientes diferentes. Entonces, ya tenemos una característica. Esa característica se denomina en programación orientada a objetos como un atributo. Entonces, todos los objetos que yo quiera crear pueden ser a partir de una clase teniendo atributos. Si ya esto lo llevamos un poquito más a la informática, pues, ¿cuántos no hemos visto un programa de facturación, por decir? O un programa de estudiantes, en donde una persona puede ser considerada o los datos como un objeto, porque sus datos son sus atributos. Y las actividades que se hacen sobre esos atributos son, se conocen como los métodos, ¿sí? Que yo quiero dar de alta a un alumno, quiero darlo de baja, quiero asignarle materias o asignarle un horario. Esos son los métodos que yo puedo hacer, pero sobre los mismos atributos. Ahora, aunque sean del mismo molde, como son objetos independientes, o sea, cada uno tiene un espacio en memoria asignado, ¿qué está pasando con ellos? Pues, si el estudiante es Pedro, no se va a confundir con el estudiante Luis, porque cada uno de ellos tiene un espacio. Entonces, cada objeto se comporta de manera independiente, aunque venga de la misma clase. Y, obviamente, pues va a haber relaciones entre clases, porque una clase puede ser mi estudiante, otra clase puede ser las materias, otra clase es el docente, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitemos para ese sistema. Ah, por cierto, si tienen alguna duda, no teman en ponerla en el chat. La leeremos inmediatamente para que no se queden con ninguna en el transcurso de esta plática. No se preocupen, la teoría es la primera parte. Vamos a irnos directamente ahorita a realizar nuestro primer programita, y van a ver que ni siquiera necesitamos instalar nada. Entonces, Josefina por ahí va a estar al pendiente de las preguntas que nos lleguen. Por favor, si alguno tiene alguna pregunta en el transcurso, pónganla en el chat y con gusto las resolveremos. Muy bien, también dijimos que aparte de la programación orientada a objetos, teníamos la programación funcional. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, se refiere a las que nosotros podemos hacer funciones matemáticas, que abarcan desde premisas lógicas hasta cálculos específicos de estadística. Y por ahí, pues, que Josefina me hizo favor de ahí de decir, ¿no? Bueno, estuvimos en el bootcamp en WLAB y vimos varias que parte de lo que hace un científico de datos es precisamente aplicar estadística para encontrar patrones, para encontrar cómo se están comportando los datos, y para ello necesitamos la estadística. Claro, es orientado a ciencia de datos, pero si nosotros no quisiéramos hacer ciencia de datos, quisiéramos hacer alguna otra cosa, la podemos hacer con Python. Bueno, ¿quién creó Python? ¿No? Pues como todo, siempre hay un creador. Alguien que dijo, bueno, yo ya me cansé de a lo mejor o lenguajes de programación de la actualidad, voy a crear ahora uno nuevo. Y fue creado, fíjense, a finales de los 80 por Guido Van Rossum, en el Centro para las Matemáticas y la Informática en los Países Bajos. Y él se inspiró en una serie que era muy conocida en esos tiempos, que son los Monty Python. Es una serie inglesa que precisamente es un poco satírica. Si alguien la busca, la pueden buscar en internet si gustan, y ahí ver un poco más de la historia. Entonces, él dijo, yo voy a hacer un lenguaje que sea flexible, que me ayude en las actividades, sobre todo si ustedes ven, de matemáticas. Y dijo, voy a crear este lenguaje de programación. Y le puso Python. Bueno, ahora vamos a ya entrar un poquito más en lo que es este lenguaje. Bueno, Python usa tipado dinámico y conteo de referencias para la administración de memoria. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, para aquellos que conocen un poquito más acerca de otro lenguaje de programación, podemos decir que Python, una vez que lee la variable y yo le digo, es un número, le doy un número, lo considera tipo numérico. Le doy una cadena, lo considera tipo cadena. Le doy ahora una condición o un tipo booleano, lo considera tipo booleano. Entonces, esto quiere decir que Python no es que me esté adivinando, sino simplemente está cambiando el tipo de dato. Y eso lo hace flexible. Porque cuando nosotros iniciamos a veces en la programación, una de las cosas que más se nos dificulta es declarar las variables. Quiero hacer una suma, usualmente para hacer una suma, ¿qué necesito? Declarar las variables, pedir los valores de las variables y después sumarlas. Y entonces empezamos a ver, ¿qué tipo de dato necesito para poder hacer una suma? ¿Un tipo entero o un tipo decimal? ¿No? O sea, un punto decimal. Pues, no sé, entonces Python te dice, no te preocupes mucho por eso. Yo veo, si tú me pones un número, entonces yo voy a decirte que este es un número, ¿sí? Y te lo voy a tomar como un número. Si tú lo sumas a otro número, adelante, ¿no? Te voy a respetar la suma. Pero, pero, si me pones un número y una cadena, no te los voy a poder sumar. Porque una cadena y un número son de tipo de datos diferentes. Ah, pero te lo puedo concatenar. Que es una palabra que van a escuchar mucho en la programación, que concatenar es pegar, ¿sí? O unir. Simplemente, bueno, qué está sucediendo ahí, ¿sí? Lo que tú tienes con el número. La cadena con el número. Esto lo vamos a ver con este, el ejemplito que vamos a ver ahorita. Muy bien. Un código paytónico es aquel en que domina el hecho de ser explícito, simple, complejo en lugar de complicado, plano, disperso y legible. Donde los errores no se pasan por alto, a menos que esa sea la intención, existen ciertos mecanismos y en estos códigos se toma lo práctico en lugar de lo puro. No ambiguos y fácil de explicar. Sí, nosotros vamos a ver que programar en Python es sumamente sencillo porque aparte de que no tenemos esas, una estructura tan compleja como por decir, a veces, bueno, yo en lo personal y por la experiencia batallo un poquito en la cuestión de las estructuras de un programa, por decir, en Java. Bueno, sí, que desde que yo quiero hacer en Java un primer programa, tengo que colocar la clase y el método principal. Y eso, ¿cómo es? Si no he entendido que es un lenguaje de programación y me voy directo a orientado a objetos, pues como que me quedo así de, ¿y para dónde voy, no? Entonces, Python tiene esa facilidad. Esa es su filosofía, ser fácil, ¿sí? Y por eso es de que también ha sido adoptado por muchas comunidades. ¿Cuáles son las ventajas de Python? Bueno, simplificado y rápido, elegante y flexible, ordenado y limpio, portable y lo más, más importante es la comunidad. Hay una comunidad en la cual está constantemente actualizando, dando frameworks, llevando a cabo actualizaciones y nuevas, buscando nuevas maneras en las que se puedan hacer las cosas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacerlo un poco más rápido. Porque ya si yo digo que se van ejecutando las líneas de Python línea por línea, pues ya se imaginarán que eso es un poco lento. Entonces, ¿qué es lo que queremos como usuarios? Rapidez. A lo mejor los programadores digamos, no, pues es que se toma su tiempo la computadora. Pero ya siendo usuarios, ¿qué es lo que queremos? Rapidez. Entonces, Python, precisamente esa es una de las cosas que ha estado buscando. Porque pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? ¿Cuáles serían sus desventajas? Bueno, en algunas frameworks que ya vienen o algunas librerías, pues la curva de aprendizaje no es tan sencilla. Tenemos también que en algunas ocasiones necesitar de un host para poder realizar algunas situaciones, algunas cosas de Python. Las librerías, pues obviamente hay algunas librerías que ya están incluidas y otras que no, que hay que instalarla. Y lo que les mencionaba, pues se ejecuta más lento. Pero pues, ¿cómo podemos decir? No podemos tener todo en esta vida. A veces quisiéramos tenerlo todo, ¿verdad? Pero los lenguajes de programación así son. Nos dan unos unas ventajas, otros otras desventajas. Y obviamente es que acorde al problema que se nos presente ese lenguaje de programación que vamos a elegir. Entonces, como ahorita nos estamos iniciando, solamente puedo decirles eso, pero aquellos que ya tienen más experiencia en la programación saben esta situación. Para todo, para todas las situaciones o los problemas que se nos presenten en la vida diaria, podemos encontrar una solución. Entonces, ¿cuál es la que vamos a tomar? Pues la que es mejor. Entonces, si nosotros decimos, pues yo estoy trabajando con Python o estoy trabajando con C-Chart y me gusta, me hace más fácil la vida. Porque yo lo que quiero es hacer interfaz, sobre todo interfaz hombre-máquina, adelante, tú continúa con eso. Yo quiero hacer inteligencia artificial y me parece que Python me puede ayudar mucho porque ya contiene muchas librerías que ya hacen lo que yo quiero hacer, adelante, ¿sí? Entonces, por eso es precisamente que nosotros podemos decidir qué lenguaje de programación. Muy bien, ¿por qué aprender Python? Bueno, Python está en el top 5 de los lenguajes para programar más usados y cada vez aumenta más su uso y su demanda laboral. Grandes empresas como la NASA, Google, Amazon lo usan. Lo bueno que aquí no apareció Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Si no vas a decir, ay, ya estuvimos incomunicados un rato. No, pero sí realmente estamos hablando de que, bueno, esas cosas suceden, pudo haber sido el lenguaje de programación, ya después fue que surgieron problemas con los servidores. Entonces, ya son otras situaciones, pero realmente son lenguajes que se están aplicando y se están utilizando actualmente. Gracias a avances como la computación en la nube, hoy en día la velocidad de ejecución de Python, pues, es mayor. Python ha tenido un uso muy extendido como herramienta de scripting. Diango le ofrece a Python un marco de trabajo completo y de calidad para desarrollar aplicaciones web muy rápido. Y, pues, lo que nos interesa a nosotros como comunidad ahorita es que ofrece distintas herramientas y tecnologías para ciencia de datos, inteligencia artificial y machine learning. Entonces, realmente, si ustedes se ven, se dan cuenta, hay mucha variedad, mucha disposición sobre todo y mucho que aprender también. Entonces, si yo digo, quiero hacer aplicaciones web con Python, adelante, se puede. Quiero hacer inteligencia artificial con Python, sobre todo machine learning, adelante, también, ¿sí? Y una de las cosas que ahorita vamos a revisar, que es la de Google Colab, pero es precisamente que es en la nube, ¿sí? Y que no tengo que instalar nada. Y lo mejor, que Google me da un espacio y me da la capacidad que tienen sus equipos de cómputo, pero con mi cuenta de Google. Así que vamos a utilizarla, pero ahora para aprender. Aunque a veces la utilizamos también para nuestro correo, para tener el almacenamiento en la nube, bueno, la podemos utilizar también para aprender. Muy bien, estas predicciones que se hicieron en el pasado, actualmente las vemos que sí, se están llevando a cabo. Y con esto de la pandemia, realmente hay necesidad de seguir programando, hay necesidad de tener estos conocimientos básicos, porque muchas de las cosas que antes se hacían en presencial, ahora lo tenemos que hacer virtual. Y, pues, obviamente, estas habilidades las podemos ir realizando. Miren que los meetups, según, bueno, me platican, porque yo ya llegué en la pandemia al grupo de M-Code, eran en vivo. Claro, claro, hace falta, ¿no? El que esté el refresquito, la pizita y la compañía, pero llegábamos solamente a una parte de la comunidad. Y ahora, con esta pandemia y que ahora todo se puede hacer de manera virtual y que lo estamos haciendo en nuestros meetups de manera virtual, llegamos a más gente. Entonces, hay que verle el lado positivo también, ¿no? El lado bueno. Muy bien, ya me convenciste, Arely, sí quiero aprender, pero ¿cómo inicio? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Porque ya ahora sí digo que sí voy a aprender a programar, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, primeramente dijimos que teníamos que elegir un lenguaje de programación. Ya lo elegimos. En esta ocasión estamos viendo Python. Bueno, ok. ¿Y cómo le hago? Es decir, ¿cómo hago mi programa? Bueno, para ello existen los entornos de desarrollo que nos permiten escribir y ejecutar código. Estos entornos se conocen como los IDEs o por sus siglas en inglés y algunos se instalan en nuestras computadoras y ahí podemos trabajar perfectamente. Pero otros se pueden utilizar directamente en la web, como es el caso de ID1 o Google Colab. Y el que nos interesa ahorita pues es Google Colab. Ese ID1 lo puse porque tiene diferentes lenguajes de programación. Es muy flexible, lo podemos utilizar, lo abrimos, le decimos de qué lenguaje queremos y automáticamente nos da el editor. Y no necesitamos instalar nada y lo podemos ejecutar. Igual sucede con Google Colab. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, el nombre completo de Google Colab es Google Colaboratory. Este utiliza un notebook document. Así se conoce a los documentos que tienen casillas, vamos a decirlo así, casillas de texto en donde yo puedo escribir texto y puedo escribir código. Entonces, yo puedo poner una casilla de texto y decirle quiero hacer esto o hacer mis propias notas y luego poner el código. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, un notebook es de esa manera, es un documento ejecutable. ¿Y qué dijimos que hacía nuestro lenguaje de programación? Ejecutar las líneas de código que nosotros hayamos puesto ahí. Entonces, nos permite este notebook insertar código en R, en Python, etcétera, y texto en formato HTML, imágenes, videos, enlaces e incluso comandos que usualmente se ejecutan en una terminal. Y este documento enriquecido nos da muchísimas ventajas porque, otra, no solamente yo a lo mejor vea mi documento, a lo mejor lo quiero compartir con alguien más. Y cuando vea mi código y vea la documentación que yo le coloque, fácilmente puede entender qué estamos haciendo ahí. Entonces, ¿qué es Google Collaboratory? Es un entorno de creación y edición de Python notebooks basado en Jupyter, el cual nos permite escribir, compartir, ejecutar y documentar nuestro código de una forma intuitiva. Estos pueden ser ejecutados sobre la GPU, CPU o TPU y son compatibles con otros runtimes como Jupyter y JupyterLab. Me voy a detener un poquito aquí porque los que apenas se están introduciendo a este mundo, les mencioné en la anterior que hay IDEs que se descargan y se instalan en nuestra computadora. Es el caso de Jupyter, que es de los primeros proyectos que se hicieron para poder ejecutar código en Python. Entonces, antes de que existiera Google Collaboratory, pues obviamente se descargaba ese ID y con ese ID entonces ya se hacían los programas. Ahora, ¿qué entendemos por eso de GPU, CPU o TPU? Bueno, CPU todos lo conocemos, sabemos que es la computadora con la cual estamos trabajando, pero también tenemos a veces que utilizar gráficos y ahí entra el GPU, ¿sí? O queremos hacer paralelismo y ahí entra entonces el TPU. ¿Y qué creen? Google nos lo da. ¿Sí? Nada más nosotros hacemos algunas configuraciones y podemos hacer. ¿Por qué? Porque con Python podemos hacer visión artificial. Muy sencilla, visión artificial. Entonces, realmente decimos, ah, pues qué fácil, ¿no? O sea, yo necesito a lo mejor una super máquina, creemos, para poder hacer visión artificial. Y Google Collaboratory no lo da. Nos da esa ventaja que a lo mejor no la tenemos en nuestro equipo de computador. Así que no necesitamos mucho para poder hacer un programa en Python. Bueno, ¿y por qué utilizar Google Collaboratory? Si me dijiste que existen otros o que existe Jupyter. Bueno, porque es conveniente para realizar pruebas y experimentar con conceptos de machine learning, deep learning, visión por computadora, sin incurrir en costos de procesamiento en la nube. O tratando de provisionar un entorno local para desarrollar este tipo de soluciones. Este ambiente de trabajo ya viene incluido, ¿sí? Con ciertas librerías preinstaladas para utilizar, como por ejemplo, TensorFlow, OpenCV, NumPy. Y lo que adicionalmente representa una reducción en el tiempo de configuración de nuestro ambiente de desarrollo. Ah, entonces, ¿quiere decir que no necesito una supercomputadora para utilizar Python? Python, exactamente. Puedo utilizar Google Collaboratory y no necesito una supercomputadora para eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya dijimos que vamos a iniciar. Vámonos ahora sí, manos a la obra. A ver, espero que alcancen a ver. Para aquellos que están interesados en hacer su primer programa, que no lo han hecho, y aquellos, pues, que ya y quieran seguirnos, vamos a entrar precisamente ahora a Google Collaboratory. Es breve porque mañana, por eso los estamos invitando, no lo quisimos hacer todo en un día. El día de mañana, compañero Jesús Correa nos va a dar otras funciones que nos van a ayudar mucho, funciones básicas en Python. Pero, pues, hoy vamos a hacer nuestro hola mundo, ¿sí? El clásico hola mundo de todos los programadores. Para ello necesitamos una cuenta de Google. Y así como se ve aquí, que es colab.research.google.com, en esta dirección es la que vamos a entrar, ¿sí? Y vamos a ver qué nos da, ¿ok? A ver, permítanme, entonces, aquí. Para entrar a otra página, ¿sí? Para entrar a la página. Es, así como les dije, Google. Es colab.research.google.com. Les voy a compartir esta pantalla ahora para que ustedes lo vean. Aquí está. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya se ve o no? Sí, listo. Ok. Entonces, aquí lo podemos ver, colab.research.google.com. Ahí entramos. Y automáticamente nos va a dar lo que vendría a ser, creo que no se está viendo mi pantalla. Si alguien del staff me puede ayudar, por favor. Sí. Alguien automáticamente, ahí automáticamente nos va a dar precisamente la primera, ¿sí? La primera página que es la de, que es Google Colab, ¿sí? La bienvenida a Google Colaboratorio. Sí, creo que no se ve. Uriel, si me puedes apoyar, por favor. Ok. Entonces, si ya lograron entrar, a lo mejor, ahí está, gracias. Si ya lograron entrar, vamos aquí, te damos la bienvenida. Aquí ustedes pueden leer este documento en el cual les da una breve introducción, ¿sí? Nos dice nuevamente qué es, por qué está hecho. ¿Y saben cuál es otra ventaja? Me falta a lo mejor ponerla ahí. Que todo lo que nosotros realicemos se queda en la nube, se queda en nuestro Google Drive, ¿sí? Ahí está. Si alguien no logró entrar por alguna razón, me voy a ir a mi unidad de Google Drive y le puede dar aquí en nuevo, ¿sí? Y en más. Y aquí también le aparece, ¿sí? El Google Colaboratorio. Le da clic ahí y en caso de que no, le puede dar aquí en conectar más aplicaciones y ahí ya le va a aparecer el Google Colaboratorio. Porque a veces, como no lo utilizamos más que para documentos, pero fíjense, ya lo que nos da nuestra dirección de Gmail nos está dando automáticamente este espacio de trabajo. ¿Sí? Y aquí viene una breve introducción. Los invito a que no solamente se queden con lo que veamos hoy aquí, sino que continuemos precisamente, pueden aquí leer, cómo podemos hacer un poquito de ciencia de datos, de aprendizaje automático o machine learning y muchos recursos que aquí pueden encontrar, ¿sí? Para poder ustedes adentrarse en este mundo de Google Colaboratorio. Pero, bueno, vamos a lo primero que dijimos que íbamos a hacer nuestro primer programa. Entonces, vamos a darle en archivo, blog de notas nuevo. Vamos a crear uno nosotros. Ese es el que viene de ejemplo. Inclusive se puede editar. Podemos ver que tenemos los mismos, el mismo menú que veíamos anteriormente, con todas las herramientas, nuestro entorno, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Aquí podemos darle el nombre que nosotros querramos. Sí, aquí lo vamos a modificar y voy a ponerle ejemplo. Ejemplo. Mi top. Sí. Y este ahí se va a quedar y ya lo voy a tener después en mi Google Drive. Y cada vez de que lo quiera consultar, yo lo puedo hacer. Muy bien. ¿Qué dijimos que teníamos en el notebook? En el notebook dijimos que podíamos tener texto y que podíamos tener código. Si se fijan, automáticamente aquí nos aparece una casilla. Esta casilla, al tener esta flechita, que se vea un poquito chiquita, pero esta flechita es precisamente de código. ¿Sí? Entonces, yo quiero poner texto. Entonces, para ello, lo que voy a hacer, va a hacer irme aquí y voy a poner aquí primeramente el texto. A ver. Sí, creo que es un poquito más grande para que... Ahí está. Porque luego de repente se nos pierde un poquito en la pantalla. Ahí está. Muy bien. Entonces, yo ya puse una casilla de texto. Entonces, yo aquí voy a decir, como este es nuestro primer programa, le voy a dar doble clic. Y miren, me da un tipo editor de HTML. Que este, la mayoría, si no es que todos, lo hemos utilizado alguna vez. Y entonces, yo le puedo decir aquí primer programa en Python. Como quiero que sea un título, esta casilla está dividida. En esta primera parte tengo lo que yo estoy escribiendo y aquí en la parte derecha me está diciendo qué es, cómo se está observando, cuál es la visualización que se va a tener. Entonces, yo digo, bueno, quiero que sea un título. Entonces, le pongo aquí, quiero que sea, no sé, un título más grande. Le puedo poner otro, o un subtítulo. Uno es un símbolo de Sharp, es un título y dos es un subtítulo. Entonces, vamos a dejarlo con uno y aparece más grande. Ok. Bueno. Como dijimos que íbamos a hacer nuestro primer programa en Java, ¿qué creen? Vamos a hacer nuestro primer Hola Mundo. Y para ello, Python ya nos proporciona una función, así se llama, la cual me va a imprimir en pantalla. Entonces, esta función se denomina print, ¿sí? Y todo lo que yo coloque dentro de esa función se va a imprimir en mi pantalla. Pero, ¿para qué se imprima? Tiene que estar en texto. Para que la computadora, dijimos que tenía que ver reglas, ¿eh? Entonces, para que la computadora me lo reconozca, que yo estoy escribiendo una cadena de texto, entonces voy a hacerlo con comillas simples, ¿sí? Muy bien. Y vamos a poner Hola Mundo de Python. Ahí está. Con esta función de Python, yo le estoy diciendo, imprímeme un letrero en pantalla. Y le damos aquí, en la flechita. Y, bueno, obviamente ahorita por cuestiones de la transmisión y de todo, se tarda un poquito. Pero en sus computadoras, yo creo que va a ser muy rápido. Inclusive no se tarda mucho. Y miren, esta me indica, me está, perdón, me está indicando la salida, ¿sí? Y me está diciendo, Hola Mundo de Python. Y ya hicimos nuestro primer programa. ¿Cómo ven? ¿Sí? Ya le dije yo, o sea, ustedes ya le dijeron a la computadora, si siguieron todos los pasos. Si no, déjenme sus preguntas por ahí. Y Josefina me va a hacer el favor de decirme, este, ya le dije a la computadora que me imprima un letrero. No, no, es una, por eso ahí en, cuando ella leyó, sí me acordé de esa sensación de decir, tengo un problema y yo quiero hacer mi programa y que mi programa haga lo que tenga que hacer. Es una sensación muy padre, porque yo ya le estoy dando instrucciones a la computadora. Ya le estoy diciendo que haga. Muy bien, vamos a agregar otro texto, porque vamos a ver un concepto muy importante, que son las variables. Las variables en Python, ¿sí? Muy bien, también, ay perdón, ahí no elegí todo. Vamos a elegirlo todo para que se vea que es un título y que también está en negrita. Ahí está. Pero no solamente ahora me voy a quedar con el título, sino que ahora voy a poner a qué nos referimos. Muy bien, entonces voy a poner un texto. Era lo que yo les mencionaba en cuanto a que yo puedo ir documentando mi código. ¿Qué es una variable? Bueno, en una frase las variables retienen los datos en la memoria. ¿Sí? Quiere decir que ese nombre, ese dato que yo quiero que se quede guardado, lo debo de poner en una variable. Pero esta variable tiene un nombre. ¿Sí? Y se puede, y se puede, y se puede hacer referencia a ellas precisamente por ese nombre, por ese nombre, por su nombre. Vamos a ponerle así, por su nombre. Muy bien, y ahí viene el por qué dijimos en un principio que las variables, el que Python es dinámico, ¿sí? Tiene un tipado dinámico porque las variables tienen un tipo. Y que especifican, tienen un tipo que especifican el tipo de dato, que especifican el tipo de dato que yo quiero almacenar, que se requiere o se quiere almacenar. Ah, sí. ¿Cómo, cuáles son estos tipos? Bueno, como una cadena, un entero. Y también, y se pueden usar en expresiones, ¿sí? Se pueden usar en expresiones que usan operadores. Y eso es de matemáticas. ¿Cuáles son las expresiones que usan operadores? ¿O cuáles son los operadores? Ahí está. Operadores como, pues, la suma o la resta o la multiplicación o cualquier operación que yo quiera realizar, ¿sí? Para manipular los valores. Ok. Ah, ya basta de rollo. Ok. Ya a lo mejor, si alcanzan a copiarlo, si no, pues, yo creo que en el chat lo podemos dejar, este documentito. ¿Sí? Ok. Ok, ya. Ya sé que es una variable. Pero ahora, ¿cómo defino una variable? Eso ya lo sé en la, este, ya lo sé en la teoría. Ah, ok. Ya entendí que en una variable yo puedo guardar un dato. ¿Sí? Ahí voy a tener un dato. Entonces, ¿cómo lo hago aquí en Python? Bueno, muy fácil. Ya que en Python yo puedo poner una X, que normalmente, ¿cuáles son las variables que utilizamos? X, Y, Z, incluyendo en estadística, casi siempre también X, Y, Z, ¿no? Entonces, yo le digo a X que es igual a 1. Si se fijaron aquí, inclusive, ya cuando ustedes también lo están realizando, ¿qué pasa? X igual me lo dejé en negrita. Y el 1, aquí me lo está cambiando de color. Y esto también lo hace un ID, o sea, un entorno de desarrollo que me va señalando, o sea, me va ayudando también con la sintaxis diciéndome, ah, X es una variable, 1 es un valor. Y a lo mejor se me pasó en la parte de arriba que, fíjense, print está como de otro color, quiere decir que es una función. Y la cadena, la que está aquí, es el tipo cadena que está entre corchetes, entre comillas, simples. Entonces, está de otro color, que es un color como vino. Bueno, pues, yo ya le dije, ya le indiqué a Python que, pues, X va a valer 1. No voy a perder ese valor, porque fíjense, ahora yo quiero que Y me valga 6, por decir algo, ¿sí? Y, pues, ¿qué más? Bueno, ahora dijimos que se podían sumar, ¿sí? Y, bueno, entonces, ahora, entonces, si yo quiero, a Z le voy a agregar ese valor, ¿no? De X más Y. Ahí está. ¿Qué valores son los que me va a sumar? Los que contienen X y el que contiene Y, que en este caso es 1 más 6. ¿Cómo dijimos que imprimíamos? Ay, perdón. Es que son las funciones. Esta es la ayuda, esta parte que sale aquí, ya que salió, les puedo comentar que esta también es la ayuda que me da Python. Ah, tú estás queriendo escribir esto. Y si a veces no nos acordamos muy bien de cómo se escribe, por eso es un IDE, Python también me ayuda. En este caso, el Google Collab me está ayudando a decirme, ah, creo que intentas decir esto, ¿sí? Pero, bueno, ahorita no. Ahorita nada más queremos sumar X más Y. ¿Cómo dijimos que imprimíamos? Con un print, ¿sí? Y yo puedo imprimir aquí el valor de Z, porque es lo que quiero. ¿Qué valor supuestamente me tiene que dar? Bueno, pues si todo sale bien, me tiene que dar 7. Y efectivamente me dio 7. ¿Se fijaron? Ya hice un programa que ahora me sumé 2 números, ¿sí? En este caso, los sumé a través de variables. Pero esas variables, su mismo nombre lo dicen, es muy diferente a una constante. Una constante nunca cambia, pero una variable puede cambiar. Bueno, ahora yo no quiero sumar 1 más 6. A lo mejor quiero sumar otro valor. O quiero sumar un valor que me dé el usuario desde el teclado. O quiero realizar una suma de una expresión más grande, porque quiero sacar un promedio, por decir algo. Entonces, tengo las calificaciones y ya obtengo, puedo obtener el promedio. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Verdad? Fácil. Y no tuve que poner int x, int y, para aquellos que conocen algún lenguaje, algún otro lenguaje de programación. Porque nuevamente, Python lo está reconociendo al ser un lenguaje tipado dinámicamente. Es más, vamos a hacer aquí otro, aquí otro de código. Si ahora yo le pongo x y lo mismo, igual, pero ahora yo digo, voy a poner, este, gracias por acompañarnos, por decir algo. Gracias por acompañarnos. Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Es la misma variable? Sí, es la misma variable. Estamos usando la misma variable que es x. ¿Qué me va a imprimir x? ¿Me va a imprimir 1 o me va a imprimir, en este caso, el valor de la cadena? ¿Ustedes creen? Me va a imprimir el valor de la cadena. ¿Sí? X lo va tomando de acuerdo a cómo se va comportando en mi programa. ¿Sí? Por eso, es también un poquito flexible en ese sentido, pero sí hay que tener cuidado, porque ya cuando hacemos a lo mejor programas más grandes, pues, obviamente esto no es muy recomendable. Si yo voy a utilizar una variable que ya sea entera, pues, creo que siempre la debo de utilizar de esa manera. Pero, bueno, si ya en un momento determinado, pues, queremos hacer esto, pues, sí lo podemos hacer, ¿no? Pero ya entran otras reglas como de ingeniería de software, de programación, que ya, digamos, son un nivel de desarrollo más estructurado, en el cual, pues, sí, hasta los nombres de las variables tienen que indicarnos cuáles son, de qué tipo de variable estamos hablando, para qué me va a servir. Porque en un programa muy grande, pues, imagínense que siempre usara X y Y y Z, pues, obviamente es de que ahí nos vamos a perder, ¿no? Entonces, ahorita es nada más por cuestiones de iniciarnos en esta de la programación. Si ya nos queremos dedicar a la programación, entonces, sí, pues, ya entran en juego algunas otras situaciones. Pero ahorita, fíjense qué fácil y sencillo hicimos nuestros bloques de código, ¿sale? Muy bien. Simplemente, bueno, mañana, por eso les digo, van a ver un poquito más de esto. Pero ahorita vamos a terminar o, bueno, vamos a trabajar un poquito con los números y ya terminamos, ¿ok? Bueno, vamos a poner otra vez X. Seguimos con nuestra X, pero ahora vamos a darle ahora sí el valor de 3. ¿Qué pasa cuando yo quiero usar, ese es un entero, ¿y qué pasa si yo quisiera usar ahora un decimal? Bueno, para ello utilizo... Y le pongo aquí. Yo al momento de decirle a Python que X es igual a 3 y Y es igual a 2.5, él me está tomando como a X como entero y a Y como de tipo decimal. Pero ya no me acuerdo, o sea, en un momento dado estoy trabajando y digo, ay, ya no me acuerdo qué tipo de dato le puse. Muy bien. Dijimos que teníamos la función de impresión, en este caso con print, y tengo otra función que se llama type, ¿sí? En la cual yo puedo imprimir qué tipo de dato es. No el valor, ¿eh? No el valor. El valor, si yo quisiera imprimir el valor, ¿qué necesitaría hacer? Solamente poner print X. Pero yo lo que quiero ahora es saber el tipo, ¿sí? Porque ya no me acuerdo, o quiero saber cómo lo está tomando Python, qué tipo de dato es el que está tomando. Y en este caso, pues, también utilizo nuevamente type y ahora coloco Y. Ay, perdón. Se me mueve el mouse. Y si se dan cuenta, ya lo tengo. Aquí está. Clase X me está diciendo que es de tipo entero y la Y me está diciendo que es de tipo flotante. Si yo volviera a cambiar y ponerlo acá con esto de gracias por acompañarnos, entonces me daría que es de tipo string. Y también tenemos los tipos booleanos, que los tipos booleanos solamente pueden tomar dos valores, que son el de verdadero y falso. Y eso los utilizamos normalmente para hacer comparaciones. Pero, bueno, no me quiero adelantar. Solamente es para comentarles a aquellos que pueden, que quieren o que ya están un poquito inmersos en la programación, ¿sí? Pueden hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, cuando nosotros podemos utilizar un operador, en este caso como el de suma, para sumar dos números y para poder pegar dos cadenas, como lo habíamos comentado, ese proceso se llama concatenación. Las cadenas son una parte importante en todo lenguaje de programación. A ver, lo vamos a poner acá arriba, ya para ir concluyendo. Perfecto, estamos a buen tiempo. Entonces, vamos a mencionarlo. Una cadena es una colección de cero o más caracteres. Fácil, en una frase podemos definir. Y como ya vimos, la podemos declarar entre comillas simples, que son estas, pero también podemos utilizar las dobles, ¿sí? Las comillas dobles. Por si alguien por ahí no las encontró, también. Vamos a poner esta en negrita para que nos quede. Ahí está. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, para que no nos cause más conflicto, vamos a utilizar otra variable que sea cadena 1. Bueno, vamos a ponerle eso. Bueno, gracias por acompañarnos. Y vamos a hacer otra cadena. En la cual, digamos, si tienen dudas, no teman preguntar. Ahí está. Y ahora lo quiero en una sola cadena, ¿sí? Es decir, ahora yo quiero que eso, en vez de salir impreso 1 por 1, salga impreso en las dos. Entonces, puedo poner cat 1 más cat 2. Voy a imprimir cat. Y de una vez, como ya vimos, este, tenemos el otro tipo para que ustedes vean que también sale como el otro tipo de dato que es STR. Voy a imprimir el tipo. Ahí está. Entonces, voy a imprimir mi cadena. ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, este, a ver. Aquí, nada más que aquí, permítanme, porque nos va a pegar, nos lo va a pegar sin espacio. Entonces, voy a poner la coma y un espacio. Para que no se vea la cadena toda, este, como una plasta de cadena. ¿Sí? Ay, por la coma. Ahí está. Uy, ahora que. Ah, perdón. Es que, bueno. ¿Te fijaron? Estos errores son precisamente los errores que nosotros podemos tener. Son errores de sintaxis. Me está diciendo que la cadena, que cadena 1 no existe. ¿Sí? Y por lo tanto, no puede saber de qué tipo es. Y la que queremos imprimir es la cadena 3. ¿Sí? Ahí está. Cad no existe, entonces, por lo tanto, no puedo. ¿Sí? Ahí está. Gracias por acompañarnos. Si tienen dudas, no teman preguntar. Y la clase que me está indicando es str. Ahí está. Y hace y pega. Cuando nosotros usamos la suma para este tipo de operaciones, está diciendo que es una concatenación porque la está pegando. Cuando lo utilizamos en el anterior ejemplo, que era para sumar dos números, entonces, ahí sí. ¿Qué hace? Suma el número 1 con el número 2 y me da un solo resultado. Entonces, a eso se le conoce como operador sobrecargado porque puede tener esas dos funciones. Pero, bueno, esto es un poquito más de teoría de orientado a objetos. Muy bien. ¿Qué decimos? Ah, pues, ya. Ya hicimos otros programitas. Ya vimos qué son los variables. Pero, ¿qué pasa si quiero interactuar con el usuario? ¿Sí? Muy bien. La última función que vamos a ver es la lectura de la entrada de teclado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente muchos programas son interactivos. ¿Y qué es lo que necesitan? Pues, necesitan que el usuario proporcione algunos datos. ¿Sí? Y, entonces, para ello, dependen de la entrada que se les dé. Entonces, usualmente, quien introduce los datos es el usuario. Pero también puede ser otro programa, ¿sí? Por ejemplo. Bueno. Y, usualmente, entonces, Python nos proporciona. Ay, perdón. Este, claro. Ahí está. Entonces, Python proporciona la función. Ya se dieron cuenta que muchas de las cosas que realizamos es precisamente a través de funciones que ya existen. En este caso, pues, su nombre lo dice. Esta función es la función input, ¿sí? Para leer la entrada desde el teclado. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, el usuario escribe y lo que escribe el usuario lo captura Python y me lo deja. Bueno, en esta casa, pues, puede ser en una variable o puede ser directamente. ¿Sí? A ver, ahora sí, vamos a ver el ejemplito. El ejemplito, normalmente, el más sencillo es, ¿cuál? Escribe tu nombre. Por decir, tengo la variable name en la cual yo le voy a poner este, fíjense, ahí ya me lo dio. En este caso, si quiere utilizar esa función, le doy enter y automáticamente ya me lo pone. Y así evito, me evito lo que sucedió hace rato, que me pudo haber salido, que me salga un error. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Escribe tu nombre. Ajá. Y luego lo voy a inscribir, lo voy a imprimir. Así de fácil. ¿Se fijan? Y fíjense ahora cómo está dando vueltas aquí esta parte. Quiere decir que se está ejecutando mi programa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente está esperando que el usuario le dé un valor para poder continuar con la siguiente línea de código. En este caso, pues, me está pidiendo el nombre, ¿no? Pero ahí está. Ya me puso aquí inclusive la casillita en la cual yo debo de poner mi nombre, ¿no? Entonces, pues, voy a poner mi nombre. Le doy un enter y automáticamente en el que quedó la cadena de arena, ¿sí? También puedo hacerlo separado, como a lo mejor a alguien por ahí se le haga más fácil decir, voy a imprimir, escribe tu nombre y luego le voy a colocar el name igual a input y luego lo voy a imprimir. Pero creo que es un camino un poquito más largo que este, ¿sí? Este es muy fácil. Pero nosotros, por lo que estamos revisando, podemos hacer también interacción con el usuario, ¿sí? Ahí está. Ya tenemos la lectura también de la entrada de teclado. Una cosa muy importante es de que siempre el input me va a devolver el valor como cadena de texto. ¿Y qué dijimos que nos hace la cadena de texto cuando nosotros queremos realizar, por decir, una suma? Nos hace una concatenación, no una suma. Entonces, a ver, vamos a poner aquí ya de los últimos textos. Entonces, el tipo proporcionado por input es cadena y se debe, bueno, y si se va a realizar alguna, más bien, si se realizará alguna operación, pues hay que convertirlo a número. ¿Alguna operación? Entonces, hay que convertirla a número. ¿Y qué creen? Bien, para ello también existe la función, para ello podemos usar, utilizar la función int. Muy bien. Si se van fijando, entonces, ¿por qué hace referencia también a que estamos viendo un notebook? Porque yo puedo estar escribiendo y al mismo tiempo aquí voy probando. Y miren, ya quedaría esto para compartirles tanto a ustedes como a quien lo necesite o a un equipo de trabajo o, en este caso, también a cualquier persona que esté interesada. Yo lo puedo compartir, nada más lo dejo libre y este notebook cualquiera lo puede visualizar. Así como hacemos nuestros programas de documentos en la nube. Muy bien, entonces, ahora nuevamente vamos con x, x es igual a int. Puedo, quiero hacerlo, entonces, este es input nuevamente, ¿sí? Y le digo que quiero un número, ¿sí? Ahí está. Número. Sí, le digo. Número fulano. Y ahí está. Voy a imprimir x, o sea, el valor. Pero también quiero nuevamente imprimir el tipo para que ustedes vean que sí me está cambiando el tipo. De x, ahí está. Nuevamente, se queda esperando a que yo le dé un número. Le doy un 56, por decir algo. Me imprime el valor de x que yo le di. Y luego ya puedo, ahora sí me dice que es un entero. Entonces, cuando ya es un entero, ahora sí puedo hacer una suma, una multiplicación. Y si se dan cuenta que ya sería fácil hacer un tipo calculadora. Bueno, hay mucho que explorar, pero tampoco los quiero atiborar. Los invitamos mañana para que ustedes puedan, déjenme nada más mostrar esta parte. Para que ustedes puedan explorar más. Vamos a ver mañana otras, bueno, con el compañero Jesús. Él nos va a enseñar algunas otras, este, no, algunas otras funciones como las que hemos visto ahora. Pero si se dieron cuenta, ya pudimos realizar nuestro primer programita de nuestro Hola Mundo. Pero también ya realizar algunas operaciones y, sobre todo, pues, dejarles esa semillita con la cual ustedes puedan ir revisando, introduciéndose en este mundo de la programación. Como me dicen por ahí, la programación es fácil. Programar es fácil realmente. Nada más es tener un poquito de empeño y a lo mejor leer, ¿no? No decir, ah, bueno, a ver, me presentan un problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Sí? Ahorita, como les dije, ya hasta tenemos las bases para poder hacer una calculadora. En donde el usuario nos dé los números y nosotros poder obtener el resultado. Les dejo ahí también mis datos de contacto para cualquier duda. Si ustedes gustan continuar con este tema, con gusto. Cualquier duda, comentario, es muy bien recibido. ¿Sí? Tanto en mi correo electrónico como en LinkedIn. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.